Dr. George, podólogos profesionales tienen el agrado de presentar la sección de podología. Vámonos inmediatamente con el Dr. George. Les decimos que estamos, es este mes de octubre, mes del cáncer de mama, mes rosa, y el cáncer afecta a todo nuestro cuerpo. Y principalmente hoy quisimos hablar con nuestro público sobre cómo afecta el cáncer en nuestros pies, que eso a mí se me hace muy interesante, doctor. Bueno, pues yo platicaba antes ya contigo, Ceci, y te decía, bueno, el cáncer nos puede afectar mucho. Y las personas que, como siempre, los invitemos a que nos sigan el programa y den todas las imágenes que hemos preparado. En cada una de las imágenes hemos anotado el nombre de las diferentes patologías de cómo afecta el cáncer en los pies. Pero empezaré por decirte, ¿el cáncer de mama afecta a los pies? Y entonces te puedo decir que, no, fíjate, no es tan frecuente el cáncer de mama afecte como un problema. Afecta cuando ya la mujer tiene terapia, tiene quimioterapia, o tiene radioterapia, tiene un tratamiento. Entonces, sí, los pies se tornan resecos, edematosos, hay dolor, sí, hay problemas varicosos, aumentan, hay cansancio, hay cirosis, la piel se encuentra muy reseca. Entonces, ¿hay que prevenirlos? ¿Hay que tratar antes nuestros pies? Si vas a tomar una quimioterapia, si ya te diagnostican que tienes cáncer, doctor. No, más bien no preocuparnos. No preocuparnos. Si empieza una terapia, así como la persona, la mujer, siente que se le cae el pelo, si empieza a sentir problemas, el problema es que cuando esta enfermedad llega, lo que tenemos nosotros miedo es algo que se llama metástasis, que el cáncer vaya más allá y dice, oiga, que no, esto que me estaba pasando me dio cáncer de mama y ahora tengo molestias en mi pie. Entonces, ya le decimos, no, mira, es un problema secundario. Ya le damos algunas cremas humectantes, hidratantes, enondientes, le empezamos a dar un tratamiento para todo aquello que se presente. Entonces, se va a atender de acuerdo a cómo se le presente. Entonces, este tipo de problema tenemos que verlo como algo que hay tratamiento, que si se hace de una forma preventiva, si se detecta a tiempo y si, bueno, ya lo tienes y lo estás abordando, bueno, pues hay una manera de poder enfrentarlo en forma multidisciplinaria. Usted comenta acerca también, doctor, sobre los tumores. ¿Todos los tumores son malignos? Bueno, es que eso es fabuloso. Cuando hablamos de cáncer, lo primero que tenemos que saber es esto. ¿Cuál es la señal? ¿Cuáles son las primeras señales? Porque a veces la persona siente cansancio, molestia, pero ya cuando se siente una bolita, ¿qué es lo primero que en este mes hacemos la autoavaluación, el autoexamen? Exactamente. Poderte saber detectar en un momento de esa bolita. Ah, ese es un tumorcito. Entonces, todos los tumores no siempre son malignos. Algunos son benignos y entonces lo que tenemos que darnos cuenta y vuelven ahí a aparecer algunas imágenes a la hora que tenemos un tumorcito, tanto en mamá como en nuestros pies, porque para mí me toca hablar del pie. Bueno, pues es importante detectarlo y acudir con un promesionista porque esa es la primera señal de que algo está ocurriendo. Ahora también viene a ser lo siguiente. En ocasiones, una mujer puede tener cáncer de mamá y aparece una bolita de un tumorcito en otra parte a distancia y eso se llama metástasis. Metástasis. Ahora bien, yo le pregunto, ¿la quimioterapia afecta a los pies? Bueno, como te decía, fue jatinadamente, sí afecta. Puede afectar en un momento porque lo primero que hace es que da una sensación de malestar, una sensación de cansancio, pero también afecta porque esa sensación en momentos en que las personas se sientan alteradas en su estado emocional. En muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando tú te sientes tus pies cansados y todo se dice, estallas? Llegas, que fuiste al centro, llegaste cansado, llegaste a hacer un masajito en el pie, te da una terapia, una reflexoterapia en los pies, entonces definitivamente que sí afecta. ¿Cómo podemos prevenir esto para que no afecte? ¿Cómo se puede prevenir? Pues lo primero que se hace es la detección primaria. Segundo, acudir a las campañas. Las campañas. Así como tenemos campaña de detección de mamá en donde de forma gratuita se está evaluando a las personas y es muy sencillito. También nosotros, si tenemos algún tumorcito, tenemos otras campañas podológicas en donde todo ese tipo de tumores lo estamos detectando a tiempo y eso nos permite en un momento de poder vencer este tipo de problema tan grave. Mencionamos sobre los tumores, en fin, pero ¿cómo afecta esto en los pies el cáncer en un momento dado? ¿Se pueden presentar algunos padecimientos aparte de todo esto, doctor? Sí, bueno, el principal padecimiento van a ser lo que ya refería antes, una resequedad en la piel, dolor en los pies, una sensación de cansancio, pesadez. Si la persona tenía varices se va a hacer más fuertito, se hacen más... ¿Las varices afectan mucho? Se crecen un poquito más y afecta... La circulación. Así es. Fíjense qué tan importante es todo esto, el saber qué es lo que sucede con nuestros pies en un momento dado y cómo los tenemos que abordar. Ahora bien, el médico podólogo, el podólogo certificado, ¿cómo aborda este tipo de pies en la persona que tiene cáncer? Fíjate que a diferencia de otros programas donde decía que normalmente lo abordaba con una atención podológica primaria, ahora lo aborda de forma multidisciplinaria. Algo que hace el podólogo es que si detecta un tumorcito, una bolita, no lo deja para él, le pide al paciente que acuda y es ahí la labor del podólogo que va a saber con quién pide respaldo. Si es con un podiatra, si es con un oncólogo, si es con un cirujano, entonces ya él busca esa interrelación y están preparados para poder hacerlo. Cuando en un momento del podólogo inicia y no tiene tanta experiencia, pues acude con un podiatra, que ya es, si somos los cirujanos, y de momento pues nosotros sabemos cómo se va a manejar todo esto en este grupo. Entonces, vamos, aquí depende de la persona, ¿es el tratamiento? Sí, claro, definitivamente la persona va a tener un problemita, vamos a suponer que llega una persona con un dolorcito en su pie y es sumamente molesto y a veces puede ser un simple papiloma que duele muchísimo, pero puede ser una bolita que no tiene esas características y puede ser un chuanoma, un chuanoma ya es un tumor de las células de chuan, ya es algo más delicado, pero puede ser, y ahí presento unas imágenes en las cuales puede ser ya algo que esté oscurito y ese puede ser un melanoma y el melanoma mata. Entonces, es el cáncer más agresivo que va en los pies. Ahorita, me vas a dar una preguntita. O sea, el tratamiento, vamos con el tratamiento que te lo da el médico podólogo, ¿cómo tratar cuidadosamente entonces los pies? ¿Cómo los tenemos que cuidar cuando tú acudes con un médico podólogo? Porque yo voy a dejar en manos del podólogo mis pies. O sea, el podólogo me va a decir cómo tratarlo, cómo cuidarlo, qué hacer en un momento. Sí, con responsabilidad. Ahí les presento un caso, para las que vean las imágenes, que es la imagen a la derecha, donde un dedito, el podólogo debe de inmediato saber cuándo es mal o no. Ese dedito, esta persona que se decía podólogo, pero no era, estuvo tratando a la persona como si fuera un oño encarnado y un gran romo, durante tres meses. Y esto creció y era un melanoma. Esto llevó a que cuando acude con nosotros, ahí están las imágenes, tuvimos que retirar aquello, pero ya había invadido. Tres años después la persona falleció, porque no se trató a tiempo. Mamá incluso de un obispo. Imagínate la responsabilidad que se sentía con esto. Y entonces, esa es la responsabilidad del podólogo, saber hasta dónde llegar y hasta dónde ayuda mucho el momento en el que le previene y lo deriva con la persona. Bueno, pues esto es muy importante saber, que estamos en manos de un podólogo, del maestro de podólogos, que es importante. Hay que tratarse sus pies, doctor, porque yo siento que todo, todo es multidisciplinario en un momento dado. Y más en este mes que estamos en el mes de cáncer de mamá. Así es, nosotros dices tú, bueno, pues que ya lo estemos, sí, pero en muchas ocasiones luego tenemos que ir a la quimioterapia y es al momento de la hora de una persona que se dedica a esto o a radioterapia y se maneja. Entonces, es equipo. Quitamos el tumorcito, tenemos que apoyarnos con un histopatólogo que nos va a corroborar el diagnóstico y le vamos a poder decir a la persona qué es y con esto le vamos a poder decir un pronóstico. Y acordarnos de nuevo, haciendo a lo mejor un collage, que hay tumores benignos y tumores malignos en el pie y que dentro de ellos, bueno, pues nosotros tenemos todo tumorcito, es obligatorio mandarlo al laboratorio. Sablo que en un momento la única persona que puede decidir que no es el paciente. Dice, no, ya me lo quito, ya. Ahora, aún así, yo lo que procuro es tomar la pieza quirúrgica, macroscópicamente le hago algún corte y luego lo dejo en formol y le digo al paciente, tiene todavía meses ahí en el formol para poder decidirse. Pues esto es bien importante. ¿Qué vamos a tener para nuestro público que ya está comenzando a participar para la consulta que tenemos? Sí, una consulta completamente gratis a una persona que tenga su tumorcito y el 50% de descuento en aquellas personas que nos llamen y nos digan que nos vieron arriba corazones, nuestro teléfono el 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, nos marcan y aquí lo vemos. Y que platiquen con nosotros. Bueno, entonces en estos momentos es bien importante, tienen que llamar aquí en cabina y casi al finalizar el programa vamos a elegir a la persona afortunada para la consulta totalmente gratis. Y las demás personas que participen van a tener su 50% de descuento en su consulta. Tienen que llamar aquí al 33 38 13 13 55 teléfono en cabina, estamos transmitiendo en vivo o bien mandarlo también a nuestro WhatsApp al 33 17 400 906 y digan lo vi, lo escuché en arriba corazones. Estamos transmitiendo también en nuestra plataforma de redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también tenemos Telegram con el 17 400 906 a marcar, a participar aquí Pilar o César van a contestar la línea telefónica de la radio para que entren y sea acreedor a usted de su consulta gratis o con el 50% de descuento. Perfecto. Vamos con participación del público. Alejandro Díaz desde Zapopan dice, ¿Puedo perder mi pie a causa del cáncer? Sí Alejandro, hay grados de afectación y tipos de cáncer y en alguno de ellos puedes perder no el pie, sino la extremidad hasta la región, todo lo que es la extremidad, pierna y pie. Perfecto. Marisol González desde Claquepaque, ¿Cómo empieza el cáncer en el pie? Normalmente con la formación de una bolita o de una úlcera, eso no lo había mencionado y qué bueno que nos preguntaste, ahí ves que hay ulceritas que no sanan, que empiezan a sangrar y que ya tienen tiempo, de hecho acabo de ver a un paciente que era un compañero ortopedista y el paciente ya había sido atendido y él decía que porque tenía familiares diabéticos y no, era una úlcera cancerosa. Bien. Tania Hurtado desde Guadalajara nos manda WhatsApp, dice, ¿Cómo puede afectar el cáncer en los pies? ¿Es grave esto? Sí, puede ser sencillo, no hay que tener pánico, afortunadamente cuando si tú detectas algún ulcerita, si tú detectas un tumorcito y acudes a tiempo, la gran mayoría de los problemas se resuelven. El más maligno es el melanoma, voy a dar una base, si tú tienes un lunar en la planta del pie, una manchita oscura, hay que retirarla, ese es el primer inicio de un melanoma, puedes poner los lunares en otras partes de tu cuerpo y lo dejamos, pero en la planta del pie ya está demostrado, hay bastantes estudios que nos demuestran que puede ser un problema muy bueno. Perfecto doctor, entonces vamos a decirles a nuestro público dónde lo encontramos y la promoción que tenemos el día de hoy. Claro que sí, con gusto, mi domicilio es Avenida Arcos, 268 Colonia Arcos Sur, ahí tenemos domicilios de nuestras demás sucursales donde tenemos igual especialistas como yo que los pueden atender y nuestro teléfono es el 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, ahí les damos cualquier información de nuestra carmatriz o las sucursales. Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George, claro que sí. Bravo, gracias doctor. Oye Ceci, pero no me preguntaste. Dígame. ¿Cómo está doctor? A tus pies. Gracias doctor, que no ve cómo hicimos la entrada aquí todos, hasta con la hiel y toda la cosa y César. Nos trae con mucha preocupación esta semana, pero debemos de saber que debemos de disfrutar este mes del cáncer. Cáncer de mar. Porque lo vamos a vencer, porque es la forma. Exactamente. En la medida que nos comunicamos, no tenemos que tenerle miedo, tenemos que abordarlo, eso también quiero dejar muy constante. No tengas miedo, aunque ya empezó a crecer algo, acude, entre más pronto acudes mejor. Muchas veces no acudimos porque estamos pensando, no utilices remedios mágicos, acude por favor. Correcto, a mí esto se me hace muy importante decirles que mañana tenemos nuestro panel del cáncer de mar. Muy bien. Con tres especialistas excelentes aquí en Arriba Corazones. Entonces hay que escucharlo y verlo. Así debe de ser. Y luego si no podemos, vemos las grabaciones. Así es. Saludos a mis amigos de Brasil, que fíjate que ya ellos con frecuentemente están viendo ahí el programa. Qué bueno. A Brasil, mandamos saludar a toda la gente de Brasil. Sí, saludos, besos y abrazos. Muchas gracias. Compartan el programa, por favor. Aquí con el Dr. George. Aquí con Ayel y con todos. Ahí nos está haciendo un real, este, Naya está checando todas las redes. En fin, la chiquita moviendo las manos, temblando. Pilar viendo a ver cómo se hace aquí el programa en vivo, de radio. Esto es muy importante. Ahora Ceci para Radio Brasadinho, para ser entendida por los brasileños. Así es. Por tu ño. Cómo no. Saludos. Muy tu mano. Gracias, doctor. Sí. Vamos a esto adelante, ¿sí? Dr. George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!